¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Luego de varios días sin salir con las noticias, estamos nuevamente hoy compartiendo Airevisión Noticias. En el día de ayer, inconvenientes con la energía eléctrica que nos dejaron sin luz en la planta transmisora, por eso el día de ayer no tuvimos las noticias. Hoy vamos a compartir parte de las noticias del día viernes y parte de las noticias del día de ayer también. Comenzamos con los títulos. Acto de egresados en la Escuela de Educación Secundaria número 5 Sesión preparatoria en el Honorable Consejo Deliberante Incripciones en Instituto Superior de Formación Docente número 79 Inauguración de la pileta del Club Rosario Puerto Belgrano.